Cristina Bruno, actriz y viuda del actor Nika Costarricense César Meléndez, decidió en junio de 2018 adaptar el aclamado monólogo de Meléndez, el Nika, una obra que nació en 1999 y que se presentó por 15 años de forma ininterrumpida, llegando así a casi un millón de espectadores en más de 850 comunidades costarricenses. La obra El Inmigrante, la Nika, se presentará este fin de semana en el aniversario de la obra original y de la compañía Teatro La Polea, fundada por Meléndez y Bruno. La actriz extiende la invitación a la comunidad nicaragüense y costarricense para que se unan a la celebración. Viernes 30 y sábado 31 de agosto nos acompañan aquí en el Teatro de Café Brit, en Heredia, a partir de las 8 de la noche que vamos a tener la presentación del inmigrante La Nika de César Meléndez. Pero es que va a ser una presentación muy especial porque estamos celebrando 20 años del nacimiento de Teatro La Polea y sobre todo el nacimiento del Nika de César. Y bueno, vamos a tener comidas, venta de comidas de Nicaragua, de Costa Rica, vamos a tener marimba, bailes, vamos a tener rifas y vamos a tener, bueno, más sorpresas además de la obra. Así que los esperamos a partir de las 6 y media, 7 de la noche, ya pueden venir a disfrutar. Y a las 8 de la noche empieza la obra. El monólogo está basado en hechos reales y trata sobre una inmigrante llamada María Espinosa, una mujer que sufre maltrato e indiferencia no solo por su condición de inmigrante pobre, no solo por ser nicaragüense, sino también por ser mujer. La obra muestra el rostro humano de una migración obligada, el desarraigo, la desigualdad de género, el desconsuelo, los anhelos, la soledad, la alegría, el amor, la esperanza y la fe. Con esta nueva etapa, Teatro La Polea pretende rescatar la voz de César Meléndez y plantear nuevamente sus denuncias, al seguir con tanta vigencia la migración, la xenofobia y la desigualdad de género. El costo de la entrada para las funciones del viernes y el sábado es de 5.000 colones.